Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque concebemos el próximo 8 de junio es el día en que la marca automotriz alemana Porsche revelará su futuro y bueno, lo hará en los actos de conmemoración de su primer modelo en la historia, el 356 bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el 8 de junio es el día de los océanos, de los tumores cerebrales y del corpus Christi y bueno, a todas estas actividades marcadas en el calendario también se tiene que añadir una más el aniversario número 75 del primer modelo de la marca Porsche el Porsche 356 Roster número 1 y bueno, aquel día, pero del año 1948 este coche recibió su homologación para circular por la ruta y bueno, en este año 2023 se cumplen 75 años de ese hito que supuso la base de lo que hoy es la marca automotriz alemana Porsche por lo que esta empresa quiere celebrar a lo grande en su cuartel general y también en su museo en Stuttgart, Alemania con un fiestón y bueno, el evento durará una hora y también poseerá una presentación de música, luces y coreografía con la que este fabricante automotriz alemán va a ofrecer su visión del coche deportivo del futuro poniendo punto final con el destape de un prototipo y bueno, se tratará precisamente de un coche super deportivo sucesor del 918 Spyder o de un 911 totalmente eléctrico, del nuevo Macan totalmente eléctrico y bueno, en la historia se contarán cosas acerca del patrimonio, la historia las prestaciones, el espíritu pionero y los sueños todo ello acompañado con declaraciones de los embajadores de esta entidad automotriz alemana y aficionados y bueno, un día después la exposición se abrirá al público precisamente en el museo de la marca Porsche y bueno, precisamente tendrá la oportunidad de esta misma página web Carandrever España de estar allí en esta jornada de celebración especial por lo que se contará aquí con todo lo que sucede y se transmitirá también por redes sociales también en esta misma página web Carandrever España y bueno, la automotriz no obstante retransmitirá el evento Driver by Dreams 75 años de automóviles deportivos Porsche mediante sus diversos canales oficiales como por ejemplo YouTube o el portal Porsche Newsroom tanto en alemán como en inglés y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado